Cuando la situación financiera se pone complicada, la gente comienza a pensar en inversiones o activos de refugio, e inevitablemente destacan dos nombres, los dólares y el oro. Pero, ¿cuál será mejor entre estos dos? Es más, ¿siquiera es una comparación justa? Hola, yo soy Rofi, el robot financiero, y me da gusto verte en otro episodio de esta serie de videos, el resto están por acá, donde cubrimos más detalles sobre la inversión en oro. En este episodio quiero hacer una pequeña comparación entre instrumentos, de sus rendimientos, ventajas y desventajas, aunque he de decirlo, no resulta fácil. Esto debido a que la inversión en oro puede hacerse de varias formas. Por acá hay un video con cuatro opciones, de las cuales solo consideraré dos, la inversión en monedas de oro y la inversión a través de un ETF que replique el precio del oro, ambas muy distintas entre sí. En el caso de los dólares, también se pueden adquirir físicamente, o a través de aplicaciones como Bursanet, que hace algunos años lo permitía. Hoy, Banco Azteca permite comprarlos en la app y recogerlos en la sucursal, pero lo dejaré en una sola categoría, porque la diferencia entre compra virtual o física de los dólares no difiere tanto en implicaciones como las modalidades de compra de oro si lo hacían. Vamos entonces punto por punto, y te digo quién considero que gana en cada uno. Empecemos con la accesibilidad, o en otras palabras, qué tan fácil es adquirirlos, y si se requiere mucho dinero para comenzar. Los dólares se llevan por poco el primer lugar. En segundo, muy cercano lugar, queda el oro mediante un ETF. Y en un muy alejado tercer lugar, queda la inversión en monedas de oro. La razón de esto es que, tanto el ETF de oro como los dólares, hoy día se pueden adquirir en aplicaciones para celular, como Bursanet que ya dijimos, GBM, GUSPIT. La única razón de no ver un empate entre esas opciones, es porque los dólares requieren montos menores para iniciar, comparados con los ETFs de oro como son IAU o GLD. ¿Por qué? Podrías intentar usar un esquema de acciones fraccionadas, como se puede en GBM Plus, para balancear este asunto, ya que ahí, con 20 pesos, puedes comprar una parte del instrumento que quieras. Pero los dólares seguirían ganando por poco, ya que siempre es más factible encontrar dólares a la compra y a la venta, que títulos de esos ETFs, sobre todo porque son internacionales. El tercer lugar de las monedas de oro físicas, digo que queda muy alejado, porque bueno, hay que pensar en comprar en un lugar confiable, en el traslado, y requiere montos generalmente más elevados que las otras opciones. Y antes de poder hablar de rendimientos, tenemos que hablar de la facilidad de venta, porque comprar es fácil, pero si al momento de vender se complica, no importa qué tanto haya subido el precio de nuestro activo, no podremos transformarlo de vuelta en dinero. Aquí, en primer lugar, quedan los ETFs de oro, en segundo los dólares, y de nuevo, muy lejos, en tercer lugar, las monedas de oro. La ventaja de los ETFs de oro es que, además de imitar el precio del oro de manera fiel, perdemos muy poco dinero en comisiones, solo lo que cobre nuestra casa de bolsa o intermediario, que está en menos de 0.5% de la operación usualmente. Además, debido a que todos los tenedores de certificados del ETF tienen que acudir a la bolsa de valores para venderlos, y por su popularidad, no es tan difícil encontrar contraparte para negociar. En los dólares y el oro, tampoco es difícil encontrar contraparte. En muchos bancos podrías hacerlo de manera más segura, pero pierden ventaja, ya que, incluso si no nos cobran comisión, desafortunadamente perderemos mucho, por lo que se conoce como spread, la diferencia entre los precios de compra y venta. Solo por poner el ejemplo, si compras un dólar en Banorte, te lo dan a 20 pesos con 85 centavos, y si se los quieres vender de regreso, solo te pagarán 19.40. Esa diferencia entre precios es de 7%, es decir, desde el momento que compras, ya perdiste eso, de inmediato. Cuando llegues al 7% de rendimiento, apenas será como quedar en ceros. Recuerda, cuando veas que manejan dos precios, siempre te venden al más caro y te compran al más barato. Para que te des una idea de la desventaja que esto representa, en los últimos dos años, el dólar lleva más o menos 9% de incremento medido en pesos, que, si consideramos ese spread de 7%, nos dejaría con una ganancia de apenas 2%. Y si a eso le sumas que tuvimos inflación de más de 7% tan solo en 2021, pues terrible, habríamos quedado con pérdida en lugar de ganancia. Y en las monedas de oro, mucho peor. El spread de los centenarios, ahí mismo en Banorte, es de 25%. Te lo venden en 52.000 y te lo compran en 41.500. Uno puede tardar años en siquiera quedar en ceros, así que este punto termina pesando mucho. Siendo justos, en el ETF de oro, también puedes encontrar dos precios, uno de compra y uno de venta, pero el spread o la diferencia entre ellos generalmente es mucho menor. Ya entendido esto, llegamos al punto más interesante, la comparación de rendimientos. Aunque la verdad, aquí no hay ganador evidente, porque con cada plazo cambia la cosa. Por ejemplo, en el último año, el dólar ha avanzado 3%, mientras que el oro ha perdido casi 6%. Pero si cambiamos a los últimos 5 años, el oro lleva 50% de ganancia, contra una pérdida de 3% del dólar. Por cierto, todos los precios que utilizaré son los de Yahoo Finanzas y para el rendimiento del oro usaremos como referencia el movimiento de GLD, un ETF dedicado a replicar el precio del metal. GLD se vende en dólares en su mercado originario, pero acá en la bolsa mexicana podemos comprar títulos en pesos. Y aquí viene algo muy muy interesante para nosotros mexicanos, o bueno, incluso latinos, una ventaja que tenemos por nuestra moneda. Verás, al ser el oro un instrumento reconocido a nivel mundial, la convención es que su precio se ha establecido en dólares, lo que implica que nosotros tenemos un rendimiento doble por gastar en pesos. Si una moneda de oro hace 15 años valía 100 dólares y hoy vale 200 dólares, para alguien que gasta en dólares solo sería un 100% de ganancia, pero si hace 15 años el dólar estaba a 10 pesos mexicanos y hoy está a 20, significa que multiplicamos nuestra inversión no por 2, sino por 4. Hace 15 años a 100 dólares la moneda de oro nos habría costado mil pesos y si hoy la vendes a 200 dólares por tipo de cambio de 20 ganas 4 mil pesos, un 300% de ganancia. Ya en este punto puede que hayamos llegado a una de las conclusiones relevantes, si invertimos en dólares solo nos llevamos la ganancia por el tipo de cambio, pero invertir en oro en México significa ganar lo que suba el oro más lo que suba el dólar, claro, si es que suben también puede ser que bajen de precio. En la gráfica que te mostré era del dólar medido en pesos de color verde contra el oro medido en dólares de color amarillo, pero a eso le podemos añadir en azul el precio del oro medido en pesos y se notarán grandes cambios. En el último año en lugar de perder 6%, el oro en pesos solo perdió 3% porque el dólar subió de precio y lo compensó un poco. A la hora de las ganancias también ayuda ese efecto. En los últimos 24 meses el dólar ganó 9%, el oro en dólares 17% y el oro en pesos 26%, casi 27% de rendimiento. Y antes de pasar a la siguiente gráfica quiero que recuerdes que en esta ganó el oro en pesos y en último lugar quedó el dólar. Pues bien, si revisamos de 2011 hasta ahorita el que queda en el fondo ahora es el oro con solo 30% de rendimiento. En segundo lugar queda el dólar ganando 71%. Pero mira, de nuevo a la cabeza está el oro medido en pesos con 120% de rendimiento. A lo que quiero llegar es a que al oro medido en pesos no le importa si sube el oro en dólares o el precio del dólar. Él se ve beneficiado en cualquiera de los dos casos. Genial, ¿no te parece? Visto esto pondría en primer lugar a los ETFs de oro ya que si son comprados en la bolsa mexicana de valores lo haríamos en pesos. En segundo lugar a las monedas de oro porque también se benefician de esa suma de rendimientos pero igual el spread les hace daño. Y en tercer lugar el dólar porque pues con él repito solo ganas la diferencia del tipo de cambio. Ojo, esos lugares no nos dicen qué instrumento gana más, nos dice cuál instrumento tiene mayor potencial. También pueden bajar de precio, no se te olvide. Ahora, en otro punto importante hay que preguntar ¿qué tan bien cumplen su rol de activos de protección? Y es que es necesario decir que para ganar dinero la verdad no son muy buenas opciones. En el último año decíamos que al dólar era el que mejor le había ido con 3% de rendimiento mientras que la bolsa ganó 10 veces eso en el mismo periodo. En los últimos dos años ya dijimos los rendimientos del oro y dólar y bien la bolsa en línea de color rojo ganó casi el doble que el oro medido en pesos. Y atención que el rendimiento de la bolsa estadounidense que es el que vemos aquí también podemos medirlo en pesos con la línea morada donde gana casi 3 veces más que el oro en los últimos 2 años. En el plazo de 5 años lo mismo el oro queda en 50 la bolsa de valores en el doble. Bien y si no sirven para ganar ¿qué tan bien protegen? ¿Cumplen con subir cuando la bolsa de valores cae? Y pues más o menos no es una relación perfecta pero de vez en cuando sí protegen veamos la situación de 2008 por ahí de octubre de 2008 y hasta abril de 2009 la bolsa se desplomó pero en la misma temporada el oro y el dólar tuvieron tendencia alcista que de hecho estos instrumentos comenzaron a caer cuando la bolsa iniciaba su recuperación pero te digo que no todo el tiempo hacen lo contrario ahí desde 2010 y mitad de 2011 mira que la bolsa y el oro subieron juntos mientras que el dólar tenía un rendimiento lateral hasta un poco bajista aunque de nuevo en agosto de 2011 cae la bolsa y el oro se dispara el dólar también sube de 2013 a 2015 sí hacen un poco lo contrario la bolsa sube el oro se derrumba y así podríamos estarnos todo el día pero resumiendo ambos el oro y los dólares hacen un decente trabajo de protección de un portafolio no siempre eficiente pero lo suficiente para ganarse un lugar como activos de refugio o cobertura sin embargo y entiendo si no estás de acuerdo pero yo dejaría al oro en primer lugar sobre el dólar en este apartado eso solamente basado en su historial milenario de ser reconocido como valioso ya sea como medio de intercambio o porque tiene aplicaciones además de verse bonito y como conclusión de Rofi pero esto ya siendo solo mi opinión la compra de dólares es la que menos atractiva me parece de las tres puede ser fácil de iniciar y no requerir mucho de repente aparenta que protege en tiempos de crisis pero queda muy susceptible a decisiones de los bancos centrales tanto del Banco de México como de la FED es más el Banco de México en su objetivo de proteger el poder adquisitivo del peso llega a tomar medidas para impedir que el dólar suba mucho de precio al menos de forma pronunciada y solo serviría como una buena protección si la situación en Estados Unidos no está tan mal como acá en pocas palabras sirve pero me parece que el oro hace un mejor trabajo la verdad por la facilidad de venta y por no preocuparme de tener el oro en físico y mantenerlo cuidarlo yo prefiero los ETFs de oro además se pierden menos en comisiones sin embargo y aunque no tengo monedas de oro no descartaría comprarlas pero con la protección en mente jamás como una inversión para generar un gran rendimiento dicho todo esto debo mencionar que hay otra forma de invertir en dólares o mejor dicho tener exposición a sus cambios de precio y también involucra ETFs además te permite ganar tanto cuando el dólar sube como cuando baja solo que aquí no entraron en la comparación porque no invierten como tal en dólares utilizan instrumentos derivados para su funcionamiento digamos que es una forma tramposa de llegar al mismo resultado como tienen truco o detallito por ahí mejor los guardamos para un siguiente vídeo en esta serie sobre inversión en oro y dólares que también incluye vídeos de mi hermano por cierto acá te puedes suscribir a ambos canales el de él también es de finanzas